Nada es igual Nada es igual Después de tantos años volver a tu pueblo natal Nada es igual, nada es igual Ya no encuentras la tinaja, ya no encuentras el sacual Donde siempre tomabas agua, tu hermana y tu carnaja Nada es igual, nada es igual Ya te miran diferente, no te conoce mucha gente Por eso digo que nada es igual Tus amigos ya se fueron, muchos ya murieron Por eso a todos les digo que ya nada es igual Después de tantos años volver a tu pueblo natal Y el saludo Para Donato y Telésforo Vivas Pantallón Y esto es la pura verdad Nada es igual Nada es igual Ya te miran diferente, no te conoce mucha gente Por eso digo que nada es igual Tus amigos ya se fueron, muchos ya murieron Por eso a todos les digo que ya nada es igual Después de tantos años volver a tu pueblo natal Somos ya se han litúe la� que no me voy a bailar Sacaba en Los Amigos En los Amigos No es igual Tesoro Te mandalo Te mandalo ear oll